Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente voy a hablar de un lugar común en la mayor parte de mis columnas y es la experiencia que vivimos los peruanos entre los 60 y los 90. Una fase donde nos hundimos, pero que tiene una peculiaridad muy importante. La mayor parte de los recuerdos generalmente aceptados son inventados. Es decir, los primeros esbozos de cancelar a toda idea que no diga lo que hoy día se acepta como lo que pasó entre 1960 y 1990, episodio en que la historia del Perú cambió más que significativamente. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Esta presentación busca recordarles sus propios recuerdos, pero recordarles adicionalmente, y aquí valga la redundancia, que han sido recursos o recuerdos inventados. Recuerdos sobre los cuales cualquiera que cuestione lo que pasó, por ejemplo, el 5 de febrero de 1975, donde se dio un genocidio en Irma, está fuera de la foto. Cuando se recuerde la traición del general Velasco Alvarado a su mentor, el ex presidente de la UNDE, porque lo golpearon esa noche, la noche del 2 de octubre, será automáticamente sacado de la discusión. Y a mí, en esta dirección, me interesa compartirles lo que pasó, en una visión desapresiva y totalmente respetuosa de la mermelera, si cabe la expresión, historiografía de la hedionda dictadura militar que comienza el año 1968 y no llega a terminar en términos de sus efectos negativos ni a principios de los años 90. Pero sin más preámbulo, sigamos con la historia. A pocos días de identificado un nuevo gobierno dictatorial en Perú, que podía ser lo que le daba la gana, y que tenía hasta el discutible buen gusto de destacar a un opresor de indígenas, el hombre más rico de América Latina, el hombre que lo primero que vendió en su insurrección a los españoles fue a los propios compañeros indígenas que protestaron con él porque le habían quitado el negocio, me refiero a Tupac Amaru, se le enaltece como el símbolo de una revolución justiciera que iría a aplicar ese término tan enojoso llamado justicia social. En realidad lo que pasaba era un grupo de militares que habían llegado al poder otra vez traicionando al gobierno democrático y que eran algo así como los hijitos de un dictador cubano, don Fidel Castro. Aquí los vemos todos felices posando para una prensa expropiada, expropiada, habiendo, pensaban ellos, consolidado una dictadura que iría a quedarse hasta el día de hoy. Recordemos, por ejemplo, que en ese mundo todo valía. El señor Velasco, quien era básicamente un traidor, dictador, y el democráticamente elegido presidente chileno, el señor Allende, que después transita hacia el quiebre de la separación de poderes en Chile y lleva a Chile una tremenda pobreza, son personas que tienen claro. Salvo el poder, todo es ilusión. No son nada parecido a santos. Y en esta dirección, uno de los elementos más importantes a ser discutidos sobre el Velasco es la enorme falsedad de las cosas que se repiten. En el Perú hace poco se circuló un documental muy bonito, un public reportaje, nada casual, financiado Dios sabe cómo, en la que nos pone una decisión supuestamente cuánica. Velasco es un héroe, Velasco es un villano. ¿Cómo puede ser un héroe, un golpista traidor? Pero en fin, como dice un conocido bodeguero limeña, con plata todo se puede. Y le pide a la gente que diga de qué lado estás. Y se le presenta el simpático vocablo, la revolución y la tierra. Como si en el Perú la tierra fuese el elemento fundamental de su marcha económica. Recordemos que en 1965 y 96 el nivel de desarrollo relativo del Perú es mucho o era mucho mayor al actual. Y nótese que hablamos del tránsito hacia una dictadura. A la preguntita de qué lado estás, se le debe añadir la expresión más te vale que estés en el lado correcto. Y eso es lo que explica un poco lo que vamos a ver. Solo es otra dictadura sangrienta latinoamericana. Otra más. No muy distinta a las que se daban en Venezuela, en Brasil, en Chile, en toda la región. Estaba de moda retroceder, quebrarse, no entender que un país que no repleta la ley no tiene futuro. Y fíjense el futuro que tuvo América Latina posterior a los años 60. Recordar a una dictadura militar como la de 68, enfáticamente corrupta por su carácter totalitario, e inepta por su propia visión ideológica, parecería un sinsentido, pero no lo es. Y no lo es porque se presenta esta hedionda dictadura como un periodo justiciero, honesto y hasta dinámico. Y a mí me encantaría discutir esto, sobre todo cuando se le mezcla un vocablo tan bonito como la justicia social, que básicamente, además de bonita, solo esconde la búsqueda de la opresión con pobreza para ser ellos quienes deciden qué se le da a cada pobre, porque se hace pobre todo el mundo. En esta presentación no voy a hablar de los nombres, ni del de sus tontos útiles, ni el de sus beneficiarios. Solo descubriremos lo que hizo la dictadura y su constitución. Sí, hizo su linda constitución, que como diría el segundo líder de esa revolución, entre comillas, tendría que incluir textualmente los principios de la revolución socialista, mercantilista de Velasco y sus espíritus. Suficiente vergüenza arrastra a quien se enriqueció con ella y quienes mienten cada día, justificando y hasta defendiendo un cuadro de desastre económico y corrupción burocrática generalizados. Algo tan destructivo en sus noterios. Y sí, yo hablo aquí de dos periodos. El de su vigencia directa con los militares en el poder y el de la indirecta a través de su ilegítima influencia constitucional. Porque no me van a convencer que esa constitución no fue espuria. Por favor, revise titulares del comercio. No tienen que buscar libros porque todos van a decir como un coro muy ordenado que en realidad quebrar el ordenamiento, traicionar, robar, matar, estaba bien. Vayamos por lo borrado, por lo que no existe en la historiografía peruana, por aquellos haciagos tiempos donde mucha gente fue asesinada, como el 5 de abril, desaparecida a lo largo de todo el proceso, y omitía de todo registro. La revolución tuvo sus víctimas por acción represiva y por la irracionalidad económica de sus manejos y por el daño causado por sus manejos, las desataciones estatales o privadas causadas por la dictadura y su gobierno secuela. No olvidemos esto que durante estos 25 largos años de vigencia de la dictadura y su influencia, tanto la salida de la dictadura impone sus ideas como los que llegan después aceptan las ideas. Belagunde II y García I no fueron precisamente gente que entendió las razones por las cuales la dictadura nos había lanzado directamente al tacho económico, a ser los africanos de América Latina. Por supuesto, estimado televidente del Montonero, escuchar a un profesor de economía hablar de manera tan dura sobre algo que les cuentan fue idílico, maravilloso, memorable, que la gran parte de los aventureros que quieran ser presidentes en el periodo 2026 en adelante van a tratar con el mayor de los cuidados porque a la gente se le ha engañado. Aquí vemos a dos presidentes que siguieron a Velasco y Morales Bermúdez. Morales Bermúdez, de hecho, se da paso, merece el reconocimiento histórico de quien devolvió a los ciudadanos a través de gobiernos democráticamente elegidos. En aquellos días no teníamos la institución que tenemos hoy día, como los liderados tanto por don Fernando Belagunde como con don Alan García Pérez. En estos 25 largos años, un elemento clave es el tufillo o el sello ideológico mercantilista o socialista heredado de la dictadura y su educación. No podíamos decir que Tupac Amaru era básicamente un burgués de la zona, multimillonario, el hombre más rico de América Latina. Por amor de Dios, había que seguir controlando el tipo de cambio. Había que seguir oprimiendo a la gente, aunque en esto Belagunde fue en realidad un cambio significativo, más que García. Hoy se repite que esta hedionda y destructiva dictadura fue algo casi maravilloso. No le van a publicar a ningún estudiante de economía que investigue desaprehensivamente lo que aquí va a ser el libertamiento de esta discusión, el objetivo por el cual hablamos y discutimos. En esta dictadura algo muerde y son sus efectos destructivos. Para ello, todavía hay mucha gente que los defiende, que tapa lo que pasó y tenemos muchísimos aprendices como Don Octavro Malo que quiere ser un seguidor o como el señor este, el moquehuano Vizcarra. Un elemento fundamental de esa historia son sus ejércitos de curitas, profesores, militares, periodistas, que básicamente dicen que no pasó lo que pasó y que hablan a nombre del pueblo y la justicia social y que venden justamente porque prefieren el camino fácil para ser ricos, asesinos y dictadores, para oprimir. ¿Qué piensan que usted cuando va a trabajar es un... ¿Cómo advencé un alienado más que se viste de profesor para ir a trabajar? Esclavos hasta la médula de ideas socialistas y mercantilistas y etiquetados por sus enemigos como caviales, ni siquiera han estudiado lo que implica el socialismo. Hay buenas intenciones, ni siquiera entienden lo que implica ayudar a una empresa, mercantilismo puro. Tampoco intentan comprenderlas, solo las repiten durante todo este tiempo con una retórica más chapona. Para ello, voy a usar economía elemental, nada más usar el concepto de PBI, que es la idea de cuánto se demanda, cuánto se produce, o cuánto tienen ingresos los peruanos netos de depreciación e impuestos indirectos. Y sí, voy a usar el PBI porque es el indicador económico más relevante, más poderoso y más útil que existe. Porque captura cuán dinámicos, pobres o ricos somos. si ustedes toman en cuenta eso, se dan cuenta que todo lo que les han contado este tiempo es mentira. El PIB es un país pobre, muy pobre. Sus flujos de ingresos medidos por su PBI llegan apenas al 7% del flujo de ingresos de un suizo, por ejemplo. Ese es un país rico. Y los países ricos no son ricos porque tienen ceviche, porque tienen cobre, porque tienen petróleo como los venezolanos, que tienen, a decir verdad, hoy un producto por persona más bajo que el de un peruano. Son ricos porque tienen reglas, reglas que no oprimen a sus ciudadanos, reglas como las de Noruega, como los de Finlandia y como de cualquier otro país del primer mundo. Esprimamos las cifras, ¿les parece? Bueno, lo primero que les voy a decir es que mis amiguitos y de izquierda, caviares, filosenderistas, como usted quiera llamarlo, odian monitorear la evolución del producto por habitante. Si ustedes ven la evolución del producto por habitante bajo la gestión de Pedro Castillo o de Ollanto Mala, ustedes van a entender pues definitivamente que ellos no van a querer ver el PBI, van a querer inventar cualquier indicador. Pero la data es cruel. A la izquierda le va pésimo con los indicadores también en el Perú. La evidencia en el Perú resulta muy clara, difícil de refutar. Y rompe corazones. Usted que pensaba que Velasco era un régimen que mal que bien movió la industria como dice una canción de unos riqueros, de unos roqueros chilenos muy exitosos en su momento como los montoneros, les voy a romper el corazón esta presentación. ¿Qué hizo Velasco y sus secuelas? Hundirnos una década entera. Al final de su fluencia, dos tercios de la población cayeron debajo de la línea de pobreza y muchos burócratas y mercaderes sí se comieron la pobreza del campesino. El lino eslogat no permitiremos que el gamonal viva de tu pobreza se convirtió en una elevación de la pobreza donde el burócrata y ciertos mercaderes cercanos a los dictadores se hicieron pareciéndoles peruanos multimillonarios. Y siempre me preguntaré algún día alguien investigará ¿cuántos millones de peruanos murieron por represión? ¿Murieron por desatención evitable? Por ejemplo. Esta es una foto de lo que implicó el socialismo mercantilista peruano y el título de la foto dice el mercantilismo socialismo mercantilista se paga. Una economía pobre que venía creciendo hasta el año 70 entre un declive monstruoso. Pasamos de ser una economía un poco menos que mediana en la región pasamos a ser los africanos de América Latina. La Bolivia de esos tiempos. Fíjense la magnitud de la caída. Es fácil de anticipar que con dos tercios de la población pobreza millones fueron gradualmente muriendo. Se comían y covitas señores. Ustedes pueden hablar de todas las buenas intenciones que algún funcionario honesto dentro de este régimen pudo tener. Pero simplemente dibujar una línea de dónde estaba la economía peruana hasta los 70. Una línea simple ubica la magnitud de la destrucción del socialismo mercantilista de los militares y sus mercantilismos. Y esta línea es gráfica. Se paga. Se paga con hambre. Se paga con muertes. Se paga con sufrimiento. Sí, señores. Y con pérdida de libertad no se come. Pero esto no fue todo. No es solamente cuestión de demostrar qué pasó en términos del nivel de vida de un peruano. Cómo evolucionó su pobreza. ¿Por qué el Perú fue un país cada vez más estancado, cada vez más paria en la región? El crecimiento económico peruano de la guerra, un largo crecimiento, se desvaneció y configuramos el africano. El país con indicadores macroeconómicos y sociales deprimentes. Los años 70, los años 80, más los 80 y 90, que fue el ajuste de los 80, nos pasaron la cuenta sobre todo a los peruanos más pobres. Asesinamos el crecimiento peruano, que no era un crecimiento extraordinario, pero que si se hubiera proyectado, por ejemplo, desde 1965, hoy día debería llevar solo un crecimiento lineal estable a ser equivalente grosso al nivel de producto por persona de un húngaro que hoy es año luz al de un peruano. Los daños de largo plazo no son siempre los más perceptibles. Los economistas podemos hablar todos los días que tuvimos años buenos y años malos y casi en términos anuales vemos una tendencia de declive enojosa, pero no terrible. Pero si tornamos en cuenta el crecimiento de largo plazo, la cosa es más evidente, estamos en declive, estamos en persistente declive y es importante notar cuándo comenzó todo esto porque mirando ese gráfico la primera idea que yo le quiero decir es que la política monetaria, la política fiscal, las políticas de oferta importan, pero sobre todo hay algo malo institucionalmente en el Perú para caer de manera tan sostenida en el tiempo. Hay un proceso de deterioro, es mucho más que episodios macroeconómicos populistas y de ajuste. Nadie ve el largo plazo, estimados televidentes de Londo A todos los peruanos, a usted, a mí, a todos los que estudian economía, se nos forma enfocando episodios, enfocando en corto plazo, se nos forma evitando mirar la evolución del largo plazo, pero la evolución del largo plazo es la que nos saca de la pobreza. La diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo económico no existe cuando hablamos de crecimiento de largo plazo, crecimiento sostenido a nivel alto, y es algo que nunca tuvo el Perú. El Perú, ante estos desgraciados años de la dictadura y su vigencia, inició un proceso de hundimiento económico y de su desarrollo económico. dejamos de mirar el largo plazo. Los peruanos volvimos a ver la película Lo que el viento se llevó porque el Velazcato se llevó el mediocre crecimiento posguerra o de la posguerra en el Perú con alguna recuperación. En realidad, el Perú, dos gustos o no, durante el Velazcato comenzó a desaparecer del mapa económico mundial. No es casualidad que hoy día seamos el 0.2% de la economía mundial. Los gráficos muestran un atraso lógico con una causal muy clara. Veamos acá el producto por persona de Perú contra Estados Unidos, una gran emergencia, pero también comparado con cualquier otro país del primer mundo y lo que es peor, comparado con nuestros vecinos más cercanos que ya históricamente tenían productos per cápita grosso modos similares a una enorme goleada económica. Sí, los militares y sus ideas nos llevaron a hacer una economía sustantivamente más pobre que la chilena. Este gráfico etiquetado como la goleada chilena compara los productos per cápita de peruanos y chilenos que más o menos coqueteaban antes de los 60 y en los 70 a una divergencia tremenda porque la dictadura destruyó, prostituyó. Cuando me preguntan ¿cuándo comenzó a corromperse todo esto? ¿Cuándo se disparó la informalidad? ¿Cuándo dejamos de crecer? Porque del infierno que nos dejaron los militares y sus gobiernos, los gobiernos asociados a sus constituciones, la gente escapaba al exterior y hacia el Perú. No hay mucho que preguntarse. Hay libros enteros sobre corrupción que omiten la prostitución institucional de Belacato y lo que vino después llevado por las mismas ideas económicas, ideología pura. Vuelvo a preguntar una vez más ¿se imagina cuántos muertos por desatención generaron estas ideas que hoy día tratan de destacar mucha gente? Este gráfico responde la pregunta de conversaciones en la catedral de buen Zabalita ¿cuánto se jodió el pelo? Veamos el crecimiento anual promedio del periodo 68 a 91 en términos del PBI por persona. España se convirtió en un país europeo. Reino Unido se mantuvo como uno de los países más ricos del mundo igual que los Estados Unidos. Chile levantó cabeza. Pero ¿se imaginan un país que redujo su producto por persona en 25 años? ¿qué tipo de personajes y de ideas económicas generaron tal atraso? ¿en cuántos años el Perú podrá recuperar siquiera lo que su propia tendencia lineal implicaba? En eso nos parecemos a los venezolanos. Todo lo más constante nunca. El daño ha sido enorme y tendemos a creer que el daño fue algo pasajero y que ahora ya superamos todo por completo. No. El daño del Velazcato y sus años de influencia con la Constitución Empuria de 1979 fue algo que los peruanos debemos tener en el ADN. Tenemos que hacer mucho más de lo que hacemos por recuperar el tiempo perdido. Nos hundieron como diría un marqués eriquipeño nos jodieron. Destruyeron las bases institucionales peruanas con nuevas y más conjuntas bases de un socialismo mercantil. Fuimos y nos convertimos en un país retrasado y muy pobre. Y me choca y debería a todos llevarnos a reflexión que algunos extrañen este infierno. Vuelvo a machacar como a ellos les gusta destruyeron las bases institucionales peruanas hacia más corruptas, más incumplidoras de la ley, más ineficaces, más tolerantes con la violencia de su propia explotación. El plazcato fue sobre todo un desastre económico y social. Atrasó, dañó la economía peruana dada de la revolución en la tierra. Cualquier comparación de la productividad agrícola entre Nueva Zelandia, que tenía índices similares a peruanos antes de la reforma, o Chile, dejan claro el nivel de corrupción y de ineptitud consciente de las ideas de izquierda. Recordar esta dictadura es algo muy, pero muy útil para comprender el Perú actual. Que tantos candidatos motiven a que yo vuelva a machacar el tema del desastre velatista usualmente borrado, cancelado de los medios de historia económica peruana no es casualidad. No habrá superación en el Perú, no habrá desarrollo mientras no entendamos que fue un periodo nefasto, podrido, corrupto, conscientemente inepto. A pesar de un final tan doloroso, quiero dejarles la tarea de entenderlo, de discutirlo, de dudarlo y de superarlo. Que tengan un espléndido día.